y ya llegó el momento nos vamos ahora en vivo a la entrada de nuestros estudios aquí en Hayalía Gardens donde se lleva a cabo la entrega de mochilas allí se encuentran Josie Galindo y Juan Manuel Cabo adelante buenas tardes estamos entregando mochilas por el curso escolar y tenemos el honor de contar con el medallista olímpico de se dice ahora gimnástica o gimnasia gimnasia artística como no lo vimos en las olimpiadas nos sentimos muy orgullosos de que sea que nos represente como cubano y como hispano y te voy a dejar que sea Josie que no se perdió una de tus actuaciones la verdad que no hemos tenido mucha suerte nosotros ponte por aquí cabo hemos tenido mucha suerte ahora le digo a las muchachas a Alejandro y a Eleni a todo el que está viendo ahora el noticiero de las seis que de tener la presencia aquí de este medallista olímpico de sus padres que son sus entrenadores y que han salido casi en la televisión más que él en los últimos tiempos bueno ustedes van a así que van a ayudar las mochilas de parte de un campeón olímpico que maravilla y de sus padres cuantos niños tenemos aquí cuantos niños aquí tenemos una dos faltan dos mochilas aquí las tenemos ven Danel cao tú otra a ver uno dos tres uy a otra nena levantando las manitos dale un besito vamos ah tiene pena saluda cámara que maravilla bueno muchísimas gracias regresamos a nuestra programación y ahora tú vas a estar en el happy hour que maravilla así que seguimos un saludo no 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 Gracias por ver el video.